Podemos necesita inflar facturas, necesita dar sobresueldos, necesita blanquear dinero. Para comprar chalés, ¿no? Necesita comprar chalés, claro, quiero decir, a Podemos le viene bien, estaba citando Carlos, pero es que tranquilamente, es que como se sentían impunes, es que iba tranquilamente el tesorero del partido a la compra de la casa privada de Pablo Iglesias y no dieron ningún tipo de explicación. Quiero decir, que esa casa estuviera, que el precio oficial pagado por esa casa fueran 600.000 euros y el precio aproximado, se ha calculado, estuviera en torno de al menos 1.200.000 euros sin las reformas que les hicieron, bueno, yo no sé cuál fue el precio real, lo que sí sé es que Podemos necesita blanquear dinero. ¿Por qué necesita blanquear dinero? Porque, por lo que ha explicado Carlos, porque ha tenido muchas, bueno, muchas, varias decenas de millones de euros de financiación exterior. Claro, en momentos además muy peculiares, porque estaba citando Pablo Iglesias, perdón, estaba citando Carlos Cuesta, el dinero recibido de Irán, pero es que recordemos que mientras estaba recibiendo ese dinero, Pablo Iglesias tomaba decisiones ya con el gobierno del PP, como por ejemplo, su falta, su no participación en el famoso pacto antiyihadista, en el que sin embargo estuvieron como observadores, que era una forma de, en fin, de no comer ni dejar comer. Quiero decir que todo esto se le ha dejado pasar. Hay una cosa en la que, ahora volvemos si quieres a los detalles o a lo que más pueda interesarte a ti o a los oyentes, pero hay una cosa en la que discrepo de Carlos. Discrepo, no sé si discrepo, pero que me parece interesante... Gracias.